prepárese para en los próximos minutos dar un viaje por el camino de lo insólito en la política un análisis en retrospectiva es decir del presente hacia el pasado analizando lo que ocurrió entre danilo y leonel y cómo pudo haber propiciado leonel fernández un golpe letal al danilismo a través de la figura de su esposa margarita que hubiese pasado en el escenario político de república dominicana si a leonel se le hubiese ocurrido la genial idea de simplemente no plantearse él volver a la presidencia sino proponer a su esposa margarita eso es lo que vamos a analizar a continuación acá en impolíticamente correcto lo primero que tenemos que hacer antes de emprender este viaje por este tipo de lógica insólita en el análisis político local es dejar los prejuicios en la puerta antes de entrar así de simple deje el prejuicio y vamos a comenzar con una tabla rasa es decir desde cero señores porque digo porque afirmo categóricamente como que dos más dos es cuatro que la jugada genial fabulosa de leonel fernández hubiera sido apoyar a su esposa y no él vamos a comenzar por el punto uno simple el danilismo estaba esperando a leonel estaba así miren con las mandíbulas segregando saliva de la emoción del placer es decir el danilismo tenía meses esperando ese movimiento tenía meses esperando esa conclusión y en consecuencia tenía ya mucho tiempo de antelación con el cual prepararse ante la jugada de leonel pero que hubiese pasado si leonel hubiese dicho no yo no yo no voy yo ni la vez margarita si tú hay otra pollo ustedes saben que hubiese ocurrido en el danilismo si en buen dominicano leonel hubiese saltado con él saltado con eso o miren en vez de estar así de repente cambian y se ponen como que o anonadados perplejos porque simplemente los hubiesen tomado fuera de base los hubiesen agarrado asando batata el shock hubiese sido contundente porque esa jugada no la habían visto venir y como no la habían visto venir sencillamente no tenían con qué responder ese hubiese sido el primer golpe de leonel a danilo sacarlos de base con una jugada que sencillamente ellos no estaban esperando punto 1 punto número 2 propone el leonelismo un candidato que no tiene cola que le pisen en este caso margarita es decir bueno pero que le podemos sacar a margarita que le podemos restregar en la cara en cambio leonel tiene una cola de aquí al estadio quisqueya yo estoy ahora mismo a 6 kilómetros del quisqueya leonel como candidato tienen puntos débiles e indebles en su condición de expresidente pero margarita no o sea contra leonel decenas de cosas decenas de expedientes pero contra margarita ninguno ese es el segundo punto no había como entrarle a ese candidato si yo quiero que usted vaya sumando primero el individuo nos agarra con una jugada que no estábamos esperando y segundo no sabemos cómo entrarle porque esta figura no tiene debilidad política porque no ha sido presidente bueno es vicepresidenta pero desde ese cargo no se le han pegado escándalos se ha mantenido impóluta se ha mantenido inmarcesible esa figura públicamente hablando ya van dos dos golpes contundentes hacia el danilismo lo tercero y esto es muy interesante es que la jugada de gonzalo castillo de cara incluso hacia el danilismo no hubiese tenido el mismo impacto contra margarita es decir el posicionamiento del candidato gonzalo castillo yo no sé si ustedes lo recuerdan se dio sobre la base obviamente no del penco sino sobre la base de que era un candidato fresco de que era un individuo que había hecho un buen trabajo de cosas así sea un candidato fresco queriendo decir que el otro candidato era un candidato ya que era fiambre que era más de lo mismo y que había agotado su ciclo pero nada de eso se podía decir contra margarita nada de eso es decir que las herramientas de campaña del candidato gonzalo no iban a ser esas hubiese sido quizás otras pero no esas de venderse como el individuo fresco contra lo viejo no porque en ese contexto ambos son dos candidatos frescos punto número 3 ya lo vimos ahí vamos al punto número 4 gonzalo castillo margarita sedeño de fernández aquí hay un punto que socialmente hablando se pudo haber manipulado a favor de margarita sobre qué base o sobre la base de su condición de mujer en un contexto global en donde la mujer está pasando por por un digamos una dinámica de empoderamiento social a nivel político y empresarial yo diría que como están las cosas como están las tendencias un proyecto presidencial de margarita sedeño fernández hubiese incluso adquirido adquirido fondos de que se yo del departamento de estado de barack obama de george soros etcétera personas que están interesadas en el empoderamiento político y empresarial de la mujer a ese nivel señor el espíritu de los tiempos las mujeres gobernando el gobernando el leonelismo que bendita es el leonelismo se hubiese montado en esa ola también porque es una corriente es una tendencia no regional global ya van cuatro van cuatro puntos señores el quinto punto y quizás el más contundente de todo porque leonel debió apoyar a margarita y no él o señores si leonel hubiese apoyado a margarita y no él hoy no estuviese fuera del partido porque apoyando a margarita no se iba a dar esa situación que propició que leonel tuviese que irse del partido porque margarita independientemente de que el danilismo le gustó o no ella se ha convertido en un activo del pld esa es la realidad nos gusta o no porque yo he dicho y lo reitero frontalmente a mí no me gusta o no me gustaba su figura porque la veía como una oportunista bueno la esposa de leonel así era o así es que yo todavía hasta cierto punto sigo percibiendo a margarita pero bueno señores porque no es lo mismo tú decapitar por así decir a leonel fernández que tú hacerlo con leonel y margarita no es lo mismo leonel es una figura que tiene una tasa de rechazo tan alta que te permite tú hacer ciertas cosas con él pero no en el caso de margarita que no tiene ese nivel de rechazo pero para colmo es una mujer es decir en una competencia interna era más delicado para el danilismo hacer lo que hizo contra leonel que hacerlo contra margarita porque socialmente hablando iba a ser enteramente más desagradable y danilo sabe eso ahí quizás aquí especulo quizás tuviese que verse obligado a sentar a negociar para de lo que sí estoy seguro es que si margarita hubiese sido la candidata no sólo se lo hubiese puesto más dura al danilismo sino que también leonel fernández no estuviera fuera del partido porque la apuesta era a que o margarita pasara o a garantizar una cuota de poder real pero en el momento que leonel dice no el que va soy yo saben qué pasó o cruz y raya con margarita entonces margarita que es mujer ustedes saben qué hace dice no programa acá pero él es mi esposo pero está bien pero leído tres veces ya tres veces y no me quiere dar paso a mí pero que yo soy su margarita pudo haber pensado que en efecto leonel lo que tenía que hacer era apoyarla a ella porque ya era ido tres veces pero el hecho de él insistir pudo haber sido tomado por ella como un gesto de que se yo de mezquindad y en función de eso quizás fue que margarita finalmente se quedó no sabemos estoy especulando pero es genuino pensar así porque porque es un ser humano ahora lo que si usted puede estar seguro como que dos más dos es cuatro es que la elección de margarita por parte del leonelismo hubiese sido más prudente políticamente hablando pero el momento en el cual o en el momento en el cual leonel decide hacerlo él pues entonces eso representó internamente una división entre margarita y el división política quizás humana no sabemos pero ahí están señores los cinco puntos por los cuales yo entiendo estoy seguro de que la jugada genial de leonel debió haber sido y aquí yo tomo un segundo antes de hacerlo quizás está poéticamente debió simplemente apoyar a su esposa impolíticamente correcto para mantenerse en pie con estos análisis análisis que se yo totalmente divergentes por así decir para mantenerse en pie lo único que solicita es que usted se suscriba si no lo ha hecho que active la bendita campanita y que nos siga o más bien que comparta nuestros contenidos en su muro de facebook y en sus grupos de whatsapp con eso es más que suficiente para que apoye una forma diferente de analizar la realidad de república dominicana y de vez en cuando el resto del mundo o o no no Gracias por ver el video.